¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Algo nuevo que vamos a enseñar? Nooo ¿Qué fue eso? Corra para ahí ¿Ven los números ahí? Andan a grabar ahí la gente Estoy grabando Hay un lupo grande ¿Qué estás grabando? ¿Qué estás grabando? Parra papapa papapa Corro bonito Hola, la nuestra queda grande Hay que sacar para el largo Oye, cuidad Mira, estaba podriente y la mierda Metí Metí el chuzo, se cae en piedra, se agranda, lo digo, ¡qué hago! Bueno cabros, tiene frío parece Un toque cabrón, ¿no? ¡Oye! ¡Es uno, no! ¡Es uno! ¡Ya, cabrón! ¡Fuerza, esta noche! ¡Esto es abajo! ¡Vámonos a la vecina a reclamar! ¡Ay, la sube fría! ¡Arremate! ¡Ah! ¿Y ahora? No, ¿y ahora? Yo lo llamo, yo lo llamo ¿Cuál es la mentira para volver, oye, Cata? Yo lo llamo, porque ellos bajan, yo lo llamo Dicen como, weón, se te olvidó la comida y la herramienta ¿Tenés que volver? ¡Ah! ¡Hueón! ¡Han te dicen los bigotes, weón! ¡Eres de best seller! ¡Ja, ja, ja! ¡No se ve, weón! 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 ¡Y compraron 20! ¿Por qué sale de nariz, po? ¡No se ve, weón! ¡No se ve, weón! ¡No se ve, weón! ¡Oye! ¡Estoy parado con la herramienta así! ¡Listo, paquito, le quiero! ¡Papá! 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 ¡Es cumpleaños, sorpresas! ¡BIGOTE! ¡Ya, sorpresa! ¡No, sorpresa! ¡Shh! ¡Shh! ¡Sorpresa! ¡Felicidades! Yo quería buscar las herramientas y las quería escribir O sea, yo no le dije nada, ¿Puedo ir a marcar lo que? Concha, tu madre, ya, sí, ¿verdad? Ya, voy, bueno, ya, para, le dió a escuchar la gente a Cristian Bueno, para, 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 tengo que dar la vuelta Yo, cuando viene a Candia, bueno, así como ponerle el... La pobre es la amiga que me saca a todos lados de la fogueta Digo, pues, ¿qué es lo que está aquí? Yo sí, lo agradezco, porque si no le iba a tener que explicar al estilo, está esperando que se vayan a estos muebles Igual yo, arriba de la cara y me lo maten Espera esto, güey Me encanta la sorpresa, güey Pues, bueno, pues, le damos muchas gracias Y muchas gracias por su acogida en el grupo Porque yo creo que igual voy a seguir trabajando con usted Bien Así que, muchas gracias ¡Bravo, güey! ¡Bravo! 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 Esa hermosa ilusión De regalarte amor Lo mejor De mi amor De mi amor De mi amor ¡Bravo! De mi amor De mi amor De mi amor De mi amor De mi amor